Hola amigos, buenos días. Seguro que si habéis tenido que vivir la experiencia alguna vez de comprarle a vuestro perro un collar para desparasitarlo, es decir, para evitar que coja pulgas, garrapatas y demás, os habéis encontrado con tal avalancha de productos que uno, la verdad es que es normal que se maree y que uno no tenga claro qué producto es el mejor para cada perro. En este vídeo, para ayudarte en esta lección, te voy a dar siete pautas, es decir, siete cosas en las que debes de fijarte para realizar una lección. Luego tú elige el que quieres, pero que tengas un criterio y no te fíes solamente del criterio que te dé el vendedor, que siempre sabemos que va a estar interesado. De cualquier manera, al final del vídeo yo también me voy a mojar y te recomendaré cuál creo yo que es el mejor relación calidad-precio en función de estas siete características también, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y vamos para adentro. El primer consejo es súper básico, pero que a veces muchas personas no lo tienen claro. El collar para perros es para perros y el collar para gatos es para gatos. No le compres o te hayan dado un collar para gatos y se lo pongas a tu perro o al revés, porque no son los mismos parásitos, aunque en apariencia sean muy parecidos. No tienen por qué ser, no son iguales las pulgas y no son iguales las garrapatas de uno o de otro. En segundo lugar, el consejo que te quiero dar es que te fijes en que la molécula que lleve el collar que le vayas a comprar no solamente funcione frente a pulgas y garrapatas. Mira también que sea repelente para mosquitos. Esto es muy importante, porque hay muchas enfermedades que se transmiten por la picadura de mosquitos. Lismaniosis, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en ellas, pero es fundamental que el collar no solamente cubra pulgas y garrapatas. El tercer consejo que te voy a dar es que te fijes en la composición, en qué molécula lleva. Lo más común es que lleven una molécula tipo deltametrina, que funciona muy bien, o que lleven aceites esenciales, que funcionan bien también. Lo importante es que en la etiqueta te indique algo, para mí, muy, muy, muy importante y que debes conocer. Prácticamente ningún collar es efectivo en el momento que se lo pones al perro. Es decir, no esperes poner el collar y que empiecen a caerse las pulgas o las garrapatas. Eso ocurre a partir de la primera semana que llevan el collar puesto. Muy importante, fíjate que en la caja o en el envoltorio del collar te ponga que el collar es resistente al agua. Hay algunos collares que el perro se moja o llueve o lo que sea y el collar pierde eficacia. Estamos haciendo tortas con un pan, esto es tirar el dinero. Fíjate pues que lo ponga, la mayoría lo pone y lo recalca. Se puede bañar, etcétera, etcétera. Pero fíjate, no cuesta nada. También es importante que veas o que le preguntes al vendedor del collar si el collar que le vas a comprar se volatiliza, es decir, que produce gases de evaporación. Más que nada porque es muy molesto oler para el perro o para ti oler a producto. No es agradable. Hay fabricantes que hacen que se produzca mucha vaporización porque al oler las personas pensamos que el collar está funcionando. No tiene que ver. Hay muy buenos collares que no huelen nada y son más efectivos que esos que huelen tan bien. ¿Por qué? Porque el principio se queda donde tiene que quedar y no se va por las nubes. Importante, muy importante. La primera semana que lleve el collar puesto al animal, fíjate en que no le aparezca alrededor del cuello ningún tipo de reacción alérgica. Cualquier enriquecimiento, eczema o picor en la piel, no lo dudes. Quita el collar y ves hablar con el de la tienda porque te habrá vendido un collar seguramente excesivamente alergénico, es decir, con capacidad de generar eczema, picor en la piel y demás. Y como último consejo te tengo que decir que no le pongas nunca un collar antiparasitario a un cachorro. Y si tu perro es muy pequeñito, tipo chihuahua, caniche y demás, mi consejo es que tampoco. En los perros pequeños yo no me gusta poner collares. ¿Y qué collar recomiendo personalmente? Pues como profesional yo lo que más reconsejo en la mayoría de ocasiones es escálibor, collar escálibor. ¿Y por qué? Pues básicamente lo recomendamos porque para el mosquito, aparte de pulga y garrapata, nos garantiza una protección de un año. Es resistente al agua y no desprende mucho olor. El olor es soportable. Lleva deltametrina, que es un producto que el animal acepta muy bien, que no suele dar reacciones. Me diréis, ¿tiene menos protección frente a pulgas y garrapatas? Sí, frente a pulgas da para cuatro meses y para garrapatas unos seis. Pero también es más económico que ser esto. Esto lo tenéis que evaluar vosotros. Yo, al cliente en general, si no me pides, oye, que quiero ser esto, pues perfecto, yo no me caso con nadie, yo no voy a hablar mal de nadie. Ser esto es un gran collar que funciona muy bien y que da más duración que es calibor. Pero hay que mirar también el euro o la peseta que decíamos antiguamente. Si os tenéis interés en este collar, lo ponemos en una tienda que nos ha montado esta gente de Amazon. Hay otros collares en esa tienda. Podéis elegir el que queráis. Pero si lo podéis comprar, a nosotros nos dan una comisión que destinamos a protectoras de animales, fundamentalmente. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. ¡Chao!